Hoy 23 de septiembre hace fecha de la muerte de José Artigas en Paraguay. Recordemos que él muere en la chacra de la Trinidad, que es donde Carlos Antonio López, que era el presidente de Paraguay, le había dado básicamente para vivir. Recordemos que él se va en 1820, después de haber sido derrotado en la Revolución Oriental. Se va a San Ignacio de Curupaití, está preso, luego lo sueltan, pero finalmente se le da una chacra donde él vive, donde tiene pareja, donde según algunas crónicas tiene un hijo, Juan Simeón Artigas, que murió en la Guerra del Paraguay, pero no está totalmente probado. Pero lo que sí sabemos es que de alguna manera se le tenía un respeto especial por haber sido el caudillo de los orientales, por haber llevado adelante la Revolución. Y obviamente hoy es un día muy especial. Este día fue feriado durante muchísimo tiempo en Uruguay. Sí, es cierto. No el 19 de junio, que es el día del nacimiento, sino el 23 de septiembre, que era el día de su muerte. Así es. En Paraguay hay alguna conmemoración también. En Paraguay hay muchas conmemoraciones. ¿Por qué? Porque en realidad es una figura que dejó marcado un legado muy importante. No solamente por lo que fue en la Banda Oriental, sino también por lo que hizo durante esos 30 años. Recordemos que estuvo 30 años en Paraguay. Sí, claro. Y ahí de alguna manera hay una escuela uruguaya en el lugar donde vivía Artigas. ¿A qué edad se fue al Paraguay? ¿Cómo? ¿A qué edad se fue al Paraguay? Y él se fue a los 57 al Paraguay. 56. ¿Está? Pero un día como hoy también. Cuente. Ya que estamos. Moría en 1973 uno de los grandes poetas del mundo. Según Harold Bloom, el mejor poeta de la historia, que es Pablo Neruda. En realidad su verdadero nombre era Neftalí Reyes, Ricardo Neftalí Reyes. Y moría un día como hoy, de 1973. Recordemos, además de ser un gran poeta, también era un diplomático, también fue político, miembro del Partido Comunista, candidato a presidente, senador y que además le deja, de alguna manera en una coalición, la presidencia de Salvador Allende, ¿verdad? Así es. Pero también un día como hoy. Cuente. Cuente y tomes el vientre para decirlo. El más grande de todos los músicos de habla hispana. No. Julio Iglesias. Julio Iglesias nacía un día como hoy, de 1943. Un gran autor de hijos, ¿no? Para los millenials es el padre de Enrique Iglesias. Para nosotros es, de alguna manera, Julio, el gran Julio Iglesias. Quierase o no, es el hombre que vendió más discos de habla hispana en la historia, según algunos rankings que le di, que no sé si sean verídicos o no. El hombre que supo ser guardameta y una lesión, lo imaginó del fútbol, él tropezó de vuelta con la misma piedra y ahí arrancó y tomó el micrófono, se tomó el bajo vientre y ahí enamoró a una generación, con el CX20, ¿sabés cómo? Abonado. Pero un regalito, un regalito para mi madre que le encantaba. Qué grande, qué grande. A mí me gusta mucho, me olvidé de vivir, me gusta mucho. La carretera. La carretera.